¿Qué es el Palacio Municipal? Que va a tener una torre que muchos dicen que es resabio medieval porque tiene una estructura fortificada y es más, muchos de estos palacios comunales o municipales se construyeron en una etapa de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero ustedes van a ver algunos cambios con respecto al Castillo Románico, como por ejemplo que es un fenómeno urbano. Hay quienes dicen que los cabildos de nuestro país, de Río de la Plata, tienen algo que ver vagamente con el Palacio Comunal, porque vieron que por ejemplo en el Cabildo de Buenos Aires hay una torre y después es un edificio de la administración de la ciudad. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir que es como que se arrastra la tradición medieval del Castillo, pero ya es un fenómeno urbano. Palacio Comunal. Ustedes que estudian turismo, cada vez que vayan a una ciudad del centro norte de Italia van a ver el Palazzo Vecchio en Florencia. Y cada ciudad de la época del Renacimiento va a tener su Palacio Comunal construido en ese momento de transición entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Fíjense ustedes que en el Renacimiento también se construyeron castillos, fortificaciones, pero con nuevas formas, porque había irrumpido la pólvora de manera tal que las fortalezas, las fortificaciones tenían que responder a estas nuevas armas que venían apareciendo. Entonces ustedes van a encontrar también lo que se llama la roca en las ciudades renacentistas. El castillo que protegía la ciudad, incluso hay algunos que, vamos a ver otra característica importante del Renacimiento, que es la geometría pura en el diseño. Vamos a ver algunas de estas fortalezas que se han diseñado en base a formas geométricas puras, que es otra de las características que vamos a ver de la arquitectura del Renacimiento. De manera tal que la primera de las tipologías que les quise señalar de la arquitectura del Renacimiento, el municipio, es una evolución del castillo medieval, que va a presentarse a través también de fortificaciones en el Renacimiento, pero de mucha mayor complejidad para dar respuesta fundamentalmente a la pólvora y a las nuevas tecnologías militares que van surgiendo en el Renacimiento. Y que ustedes saben que Miguel Ángel, Leonardo, en algún momento, y otros grandes artistas del Renacimiento, en algún momento los grandes señores les encargaron que les diseñen fortalezas para proteger a su ciudad. Porque era muy conflictiva la situación entre estas ciudades poderosas que competían entre sí en el centro y norte de Italia. Entonces, palacio municipal y fortificaciones como una tipología que tiene su origen en la Edad Media, pero se va a ir dando nuevas respuestas. Gracias por ver el video.